muy buena bibliotecario bienvenidos a otro vídeo más y hoy toca crónicas vampíricas el capítulo 12 en el último capítulo que hay estuvo atacando en el colegio bueno por la parte de secuestrar alena la estuvo experimentando con ella su poder porque ya está lleno de poder y deimon fue a rescatarla junto con la doctora que se llamaba yo me acabo de acordar claro por si solo con yo y bueno después finalar y con jeremy que por fin hizo algo en fin pues eso básicamente ha sido eso bueno y se te olvida lo importante que la serie se ha tomado la sangre de vampiro entonces si ahora he tenido como meses de vida puede haber terminado un día entonces pues friends no va a haber terminado friends y empezarlo claro entonces se ha empezado solo ha estado viendo películas y empezar a acabar así que vamos a ver también es verdad que el mismo o la sangre de vampiro actúa de forma distinta que se ha empezado a terminar así que ella montaba un poquito más en el aspecto no sé ya lo veremos sí sí pocas de que dije que no pero sí los vampiros de crónica de que el pucaso mismo porque no duermin ese es el que la sangre sí que me hace hecho que se muerde vampiro me dice ahora muerto ha muerto, murió en un hospital, tenía la sangre, convertido, ¿no? o sea que si muere la sheriff se convierte vampiro al final van a ser todo el mundo vampiro y no es mal ¿y ese quién es? ¡Ahhh! Uy, es verdad el trozo del cordón se lo ha dejado, ¿eh? John me ha hecho un anillo de día ¿te gusta? ¿yo? la bruja novata si tú tienes que hacer de niñera de Kai no asfixiarlo con una almohada vale y estoy pensando en ir después a ver cine de autor alguna peli francesa pretenciosa no sé francés, Damon no es para ver la película tonta es para sentarnos detrás y tirar palomitas a los hipsters vaya cita ya hemos tenido esa cita, ¿verdad? eso es hacer trampas, ¿vale? ¿eh? ¿un fornicado? bueno, a mí se supone que están saliendo, ¿sabes? ¿desde cuándo? pues no sé, porque hace tiempo decía no sé que he terminado bien feliz cumpleaños gracias 22 por eso ha venido el padre por eso quiere comer con los hijos la última cena oh sí, totalmente entregaron tribun plantus vivify plantus he Beyond la doy por muerta Hora de la muerte, nadie lo sabe Necesito ayuda Y se lo llevan al hospital, se supone que está lleno de gente Ahora tenemos a un paciente de cáncer En fase 10, que por cierto no existe Mucho peor que un terminal Es un vampiro, con las emociones Magnificadas y no puede morir Y a mí me va a pasar lo mismo Me da en cuanto Debería poder digerir la sangre en 48 horas Y no debería pasar nada La aceleró Pero es que no entienda Sigue teniendo cáncer, pero es vampiro Sí, sí, no Y sigue avanzando ¿Cómo que sigue avanzando? Pero no puede morir O sea que es como un círculo vicioso Eterna agonía Estamos en territorio desconocido No es solo un problema médico, Daemon También es mágico Entonces es la única cualificada Doctora bruja No me perderás Hombre, él tampoco la ha ido a mover en la vida La verdad No Y en su familia menos todavía ¿Cuántos muertos? Hola Hola Las transfusiones de sangre detendrán el cáncer Hola Hay sitio en la cripta familiar para una serie En la cripta familiar Ellos Ellos no lo van a usar Esperamos que no Ayúdame a morir La transfusión de sangre no ha funcionado No solo le has matado a él, rubia Hombre La transfusión ha funcionado Joe todavía está haciendo algunas pruebas Las mentiras producen malas vibraciones, Elena ¿Cómo está Karolay? Bien, ha salido a por algo de comer Elena Se ha ido Me gustan estas porque los girasoles son sus flores favoritas Pero también he pensado que tal vez sean demasiado alegres Y poco apropiadas para un funeral Sí Ah, sí Me está con la madre hasta el tiempo que le queda Espera, tengo que estar oyendo O sea, que te dais como la de Drupulín Yo un rato digo Si una pareja de gemelos no se fusiona El linaje Géminis dejará de existir tras mi muerte Eso significa que todo el aquelarre morirá Es lo que queréis Ah, vale Vale Faltaba ese dato Sí ¿Queriste las leyes mágicas? Ellos Sí ¿Qué está haciendo? Mal momento Lockwood, no estoy de humor Es un maldito ladrón de magia Y no voy a dejar que te lo lleves Ah Ladrón de magia Sería capaz de besarte ahora mismo, guapito de cara Es que me tía, ¿eh? Sí Quiero hablar con Tyler No está disponible En este momento Soy Damon Salvatore Pasamos juntos, acción de gracia En fin Parece que toda la magia que absorbiste Se agotó mientras estabas dormido Y me viene genial Porque sé ¿Dónde puedes conseguir más? Hablemos del precio Haciendo pactos con el diablo Yo soy vampiro Y te arrancaré la cabeza Si lo estropeas Iba a decir lo mismo Haz tu estúpido truco mágico de succión Y quítale la magia Ahora Empiezo a entender lo vuestro Ponte a trabajar, Kai Escucharte hace que me quiera morir ¿Qué tanta magia tiene? Hecho Sanguinem de Similus Qué malo ve el padre Voy al suegro Sí, sí, sí Iba a matarte Y se va a traición ¿A dónde vas? Volveré pronto ¿Se puede ir fusionar con Kai? No pretenderás que responda, ¿no? Es como se puede fusionar a todos Géminus, ¿no? No sepa que tiene que ser de su gemelo Fusiónate conmigo ¿Este mundo tiene cuchillo ojo? ¿En el bolsillo? Sí No va a ganar O sea, el otro Va a ganar a Kai seguro Tanto como que le está dando a Kai ¿Qué ha pasado? ¡Su corazón! ¡Lo estoy perdiendo! No te ofendas Pero necesita a un médico de verdad ¡Ve a por uno! No te ofendas y a un médico de verdad Mira Mira cómo va el look Y Luke está muerto Ha muerto Lo siento Lo siento Lárgate Olvida que eres un fracasado No, no, mamá ¿No te va a tardar? ¿Ha muerto? Cosa rara, David, de la vida Es como si tuviera Algo que resolver antes de morir ¿Sabes? No se borraba Casi mueren mis brazos, Timon ¿Tú? No, por fin Este capítulo esperando esto Para tu información Aquí es exactamente donde lo dejamos La vida es demasiado corta Inmortal o no No quiero malgastar ni un segundo Ha tenido que casi morir en vez de ver En los brazos de Lina Y te prometo que voy a estar aquí Todo el tiempo que pueda Que no es mucho, seguro Bueno, pero poco o mucho, por lo menos Daría un millón de dólares por un descafeinado ¿Qué me dices? ¿Podrías ir a por uno para tu pobre madre enferma? Claro que sí Como la quita del medio Sí, sí, que quiero hablar con el chef Cuando ya no esté Karolain te necesitará Necesitará a alguien que le empuje A seguir adelante con la vida Alguien Que la haga reír Me potejo para ser reír No, se te lo decía Precisamente nos ha ido a la indicado para ser reír Sí Está muerto Es muy fácil Que le mire el pulso ¿Están vivo o que despiertes? Está muerto Pero están muertos mágicamente Ah, vale O sea que están en una lucha mística Depende de ellos Ah, depende de ellos Ah, está fusionado No No, es muy bonito Muy bonito para esta serie Luke ha muerto Ya sabes cómo encontrarnos ¿Y huyen? Pues para que mierda que da reno Sí ¿Sale la primera huyen? Nadie dijo que fueran buenas Ah, vale Que está muerto Yo siempre gano No, que todavía hay caí para rato No, no, me cago Te diré Que es el villano Se acabó Muy bueno Pues un Un capítulo Muy dramático Muy, oh sí Más dramático también Pero quería decir otra cosa No sé, muy sentimental Sí, emotivo Emotivo, sí Por el sentencia En primer lugar Yo pensaba que se murió la serie Y me da mucha pena Porque a mí me la serie Me gusta mucho Y casi la veo morirse Entonces me ha dado mucha pena Por eso mismo Porque no quiero que muera En fin Bueno, pues Total Que ya le han quitado La sangre de vampiro Le han quitado La magia de vampiro Casi se muerde un infarto Pero De hecho ha caído Está muerta Pero bueno Pues ha vuelto la vida No sabemos cuánto Porque se va a morir Pero bueno Está ahí No se las pase con Caroline Caroline no sabemos Si se ha perdonado Ella misma o no Posiblemente no Porque es muy dramático Pero lo que sí Ahora este fan La prometida la Cherry Que por lo menos va a estar Con ella Con Caroline Cumplir la promesa No lo cumplirá Porque también Es muy traccionero ¿Eh? Sufre Te diré No se puede 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 El traccionero Está uno de los primeros La verdad Bueno, no se puede Boni tampoco sale No sabemos qué pasa con Boni Se la pone en el limbo Sola Solitaria Menos porque tampoco salió Matt Que últimamente me estaba un poco Cayendo mal Matt Jeremy es bueno Jeremy es un alma libre Y también es muy bonito Ese primer beso Después de la resurrección Entre Elena y Damon Un beso que estamos esperando Desde hace ya mucho Y es 12 capítulos Tiene que esperar 12 capítulos para verlo Y también es bonito cuando él dice O sea, él ya dijo que quiere empezar de nuevo Y él dijo Pues aquí es donde lo dejamos O sea, que va a empezar de nuevo Pero a partir de donde lo dejaron No a partir de lo que él quería hacer Que era desde el principio de todo Así que eso estábamos Después El padre de la Clare Géminis Está en la pirámide de la traición Está él Porque quería Como jefazo Sí, como Con palabras bonitas De ay, somos una familia No sé qué Querían matar a los hijos Así que en la pirámide De gente de televisión Era está él Ya después no sabemos quién Pero él es de primero De momento Al final Luke Y Kai se han fusionado Yo pensaba que eran gemelos De gemelos O sea, en plan Hacen dos Iguales Al mismo tiempo Pues no Se ve que son gemelos Vale también con los gemelos Claro, pero por lo visto Pues lo que dice Luke Tiene razón Si tiene la misma sangre El mismo linaje El mismo padre La misma edad La misma tos Sí ¿Por qué no? Al final que bueno son gemelos No son gemelos Podrían ser gemelos En fin Bueno, total Que se han fusionado Yo pensaba que Cuando he abierto los ojos Yo digo Ay, qué bien Luke está vivo Pero claro Digo Demasiado bonito Para una serie tan dramática Y pues tenía razón Al final Luke ha muerto Que tampoco es que haya hecho Gran cosa esta temporada Ni estaré en ninguna No ha hecho tampoco La gran maravilla Así que está muerto Así que tenemos que ir para rato El malo de calle Ensema tiene magia ahora Y encima es jefe de la que la re Sí O sea que Ojo, cuidado También me pregunto Que es quien hace Las leyes Las leyes mágicas ¿No? Porque es que Venga, vamos El jefe de la que la re Tiene que ser Un gemelo Y tiene que matar a otro gemelo Si no se fusionan Todos mueren Eso realmente Significa Que la calada de Géminis No tenía poderes En su origen Me refiero Los vampiros Tienen las normas Unas cosas Porque la madre De los originales Hizo que ellos Se convirtieran en vampiros Entonces La propia naturaleza Se puso en contra de ellos Lo que significa Que la calada de Géminis Por naturaleza No tenían poderes Por eso la naturaleza Le ha puesto Una Una contra Porque Bonnie No tiene Eso Porque Bonnie Sí que es de nacimiento Y se supone Que la familia Subía No sé Habría que ver Si sale Pasado Géminis Porque es que No sé Una ley Que yo no sé Que lo impone La verdad La violeta Porque otro La intención era Y muy mala Muy mala Pero Ahí está Kai ahora es Todopoderoso De reclar Magia Ya no puede robar magia Pero ya tiene magia Él Jefazo Y malo Y la verdad Es que Poco más Podemos contar Está el de la cherry Está el beso De Damon y Elena Y está La fusión De Kai Y Luc Y que voy a salir Volando Y nos vamos a Y bueno Pues nada Podéis comentarnos Qué tal os ha parecido Esas tres cosas Importantes Tampoco podéis No sé No No os podéis contar No sé Que nos Contadme Lo que os da la gana Que habéis desayunado Y esas cosas Almuerzo La cena La merienda Si me vendáis Y no se venga Aparte del mundo Estáis Lo que os da la gana Y que Bueno Que nos sigáis En las redes sociales Que si os ha ido A mi blog Por si Os interesa Esa cosa de libros Y esas cosas Yo pondré por aquí arriba Y que Si estáis viendo el vídeo Y no estáis suscritos Pues os suscribáis Así ya somos Uno más En la familia Ya vamos por 200 200 y poquito Me parece 200 creo La verdad Toda que no lo llevo Pero eh Y que nada Que nos venimos En el próximo vídeo Adiós Adiós